Hola, soy Víctor López, tengo 49 años y actualmente estoy trasplantado desde hace 14 años. Antes del trasplante estuve un año y medio en diálisis y este es mi segundo trasplante. El primero me duró 12 años y también estuve año y medio antes de ese primer trasplante. Me encuentro perfectamente, tanto de uno como de otro. Han sido una experiencia de la noche al día, es decir, mi vida ha cambiado un 100%, ya que ha podido realizar una vida completamente casi normal como cualquier otra persona. Siempre sin olvidar, eso sí, que somos enfermos crónicos y que tenemos que tener nuestros cuidados, tanto personales, con medicación, dietas. Durante el trasplante, los primeros meses hay que controlar un poquitín el funcionamiento del mismo, entonces los controles son a lo mejor cada mes, mes y medio, pero a medida que el trasplante se va estabilizando y va evolucionando, cuando se estabiliza también la medicación, pues se van alargando las pautas de la visita. Ya se pueden ser de cuatro meses, seis meses, incluso de un año. Lo que sí que es importante y no debemos olvidar es la medicación. Esa medicación que se ha de tomar por la mañana, por la noche o en ambas, es muy, muy importante. Es fundamental para que el trasplante siga el funcionamiento correcto. La oportunidad del segundo trasplante pudo hacer que pude tener una hija, cosa que me hacía mucha ilusión, ya que el primer trasplante me pilló muy jovencito y, bueno, la situación no era la adecuada. Con este segundo trasplante, como digo, tuve una hija y he podido formar una familia y, bueno, no puedo pedirle más a la vida, ya que vuelvo a ser la persona que siempre me ha gustado ser, es decir, una persona normal. ¡Gracias!